A ver La más cercana esta Vale Vale, tenemos 18 años Y ahora aquí la mayoría de edad son los 21, ¿no? No, jita esta la velada No Me gusta mucho este Ya está, me caso O sea, solo un poquito, tampoco tanto ¿Me das un poco? ¿Me das un poco ahí de hamburguesita, joder? Que tengo mucha hambre, dame un poquito ahí, hombre Es un poquito de hamburguesa Eres policía, joder Estoy investigando porque debo investigar No por daros Aunque es un claro allanamiento de voladas Pero No nos importa Oh, it's a eagle A ver, a la niña está Es la chica esta, ¿eh? Es que decirlo en tu posición es muy sencillo Lo voy a intentar Aspirar gasolina No me quiero morir Salvar a Zoe Me lo pensaré Y abrir coche de policía Le dejan a la pobre ahí, ¿y tú? ¿No tiene piernas? Creo que sí, ¿no? Sí que tiene pierna, ¿cómo que no? Sí, ¿no? No sé, no me he fijado la verdad Había una llave detrás Claro, si les quito la llave así de repente Se van a dar cuenta, ¿crees, no? Tengo que hacer el incendio detrás Tengo que hacer el incendio detrás Tengo que incendiar aquello Ahora tiene sentido esto Para que se vayan a robar la llave Y salvarla Agarrar bidón Necesito un chisquero Un chisquero ¿Qué es esto? ¡Hostias! Me vale también Sí, pero yo me voy a la verga Ya está, ya he perdido Bueno, pues nada Buenas noches, chicos Un placer, la verdad Ha sido la hostia Este viaje No te quiero ni hablar No te quiero ni hablar Dando pena Pero a raudales A ver, igual no he perdido aún, ¿eh? Guau, cuánta estamina Para no poder usarla ¿Sabes? A mí no es la vida Te da sorpresas Mi país, mi país Dice uno Mi país, mi país Son los dos de antes ¿Verdad? ¡Oh! Bueno, bueno ¡Eh! Es el que estaba en la frontera, ¿eh? El del polo El que era gilipollas ¿Sabes? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Sí, quizás Zoe, tenemos que ir Espero que pueda ver te otra vez Adiós ¿Cuánto me he bajado? Ay, Dios mío Estoy a tomar por culo Sobre una chica Llamada Elisa Waves Que habita en su habitación Difusa Viviendo al límite cada minuto Con su propia soledad Y solamente su ambición personal De ser mejor día a día Buscando Interiorizar mucho mejor La paz Y la estabilidad emocional ¡Weezy! ¿Cómo? Papá oso sale del campo Mamá oso no se quiere ¿Por qué estoy en la habitación ¿Cómo diréis a Waves? Es él ¿Qué haces de aquí? ¿Este no estaba allí? Ah, claro, será antes Es malo, porro Grande Muchas ideas Arikan dice Con los tres meses Muchas muchas ideas Cuidado eh Cuidado que eres gilipo... Cuidado que eres gilipo... No puedo nunca ser Con mamá bear No puedo nunca estar con mamá bear No, no, el barán no va a ver. Estoy muy cansado, chicos. Estoy en la puta mierda. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Mírame, fresco como una lechuga. Cuidado que corre, ¿eh? No voy, ¿eh? ¡Es para mí, la viejo! Voy a hacer como un joven. ¡Vamos, bro! ¡Tú puedes, bro! Eres un miserable. ¡Venga, bro! Ese soy yo corriendo estos días, ¿eh? Literalmente. Soy yo, literal. Voy a comer aquí un poquito, chico. Voy a comer algo, ¿eh? Vamos a ver una movida, más o menos. Hemos jugado. ¡Vamos! 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 Pero si he metido gol Pero si he metido gol ¿Cuál es la sucesión de hechos Con tu padre Que si tú no tienes excusa, niño Venga, venga, venga Soy Jesucristo ¡Hijo de la gran puta! ¡Humillado! Y le voy a meter el cuarto, pero mira, mira Callándole la boca, mira ¡Sí! Soy Dios No No, no acepta, ¿eh? Le echa la culpa que le faltan dos dedos Como si eso fuese condicionante de algo Bueno, en verdad sí, pero te jodes y bailas Pues no te pongas de portero Pongas de ese Yo qué sé Ay, es que me faltan dos dedos Pues qué haces de portero, gilipollas Hostia Parece el señor de los anillos, ¿eh? Un momento, ¿eh? Claro, puede ser, ¿eh? Vamos a preguntarle qué tal está, ¿no? Un poco, a ver Es cruel lo que estoy haciendo Porque su historia me importa Entre cero y nada Pero quiero que me lleven su camión Entonces hay que cantar la oreja un poco Y entrar, que sí, que coni Que sí, que estás muy triste Yo tengo que excavar el país que me quieren matar Cada uno tiene sus movidas ¿Me entiendes esto? Bueno, a ver una foto que hay que verla Por felicidad A ver, ¿cómo era? Que sí, Carissa Mahameda, que sí Amor de novio, o sea, tampoco era tan guapa Ya sé por qué se ha ido Nadie es que te aguante No para hablar Ah, bueno Porque mamá Porque mamá Porque mamá Es la po-po, Youngblood Y yo soy una brigada Que cargando En un radio Buah Pronto No es exactamente Lo que se supone To be That it is, Youngblood That it is Shoot I, I do I, I really think I do Joder Y tanto que sos espabilada Que te estoy cantando oreja Para que me lleves en tu camión Fíjate y soy lista Mira Sangre joven Sangre joven ¿Eso qué es? ¿Esto qué es Harry Potter? ¿Cómo le hemos comido la oreja Para que nos lleven su camión Ah, que no me lleva ¿Me he comido toda esa historia De mierda sobre Connie? ¿A nada? Voy a insistir otra vez A ver, Wanda No, no No puedo caminar Si camino Fallezco Cien por cent No sé qué es el cielo Pero yo puedo caminar Caminar No, no, no El cielo ¿Por qué yo puedo caminar? Pues no Voy a hacer autostop Y caminar ni hostias ¿Te imaginas que ¿Te imaginas que hago autostop Y me para el de Happy Taxi El loco En su coche personal? Sería ya Como La cima de la mala suerte ¿Sabe? Que va Yo qué sé Va a comprar pañales Yo qué sé Y me para ese Y todo lo da igual Espera Espera Que bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no me juegas Valorantos hoy, chicos ¿Qué haces por recogerme? Argentina Sí, sí Sí, vamos Te sigo desde que empezaste Las noticias de las tres Hay un botón que ponga Cállate en la puta boca Y quiero salir de la frontera Porque pulso ya, ¿eh? ¿Dónde está? Bueno ¡Oh, Dios mío! Los ricos Encima clasista, tío Va Esto es a lo que yo llamo El loqueo Mira, y se lo meto un ojo ¿Sabes? Y apedante De los cojones ¿Qué? Qué asco, cabrón De verdad Dios, hay gente así De verdad O sea Que creéis que Bueno, claro Ya Tiene sentido esto A ver Voy a leer tus cartas de admiradores Vigila tus espaldas Sonia Sonia Creo que te quiere mucho Tu público, ¿eh? No sé No sé Por lo guapa que eres Por lo buena Que eres en tu trabajo No sé cuál es el condicionante De estas cartas Pero de verdad La gente te quiere mucho De mayor quieres ser como tú En verdad Tiene sentido que Lo que dice Rollo Que van en el lote De ser rico y famoso Es verdad Que hay mucha gente Que solamente Por el hecho de ser rico y famoso Te odia, ¿no? A esta gente Lo de verdad Pero Hay que añadir Solamente una única cosa Sonia, ¿vale? No te enfades Pero eres gilipollas No Dios que te aguante Igual Igual lo está apiornando ¡Chao! 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 O sea Sonia Sonia O sea Sonia ¿Cómo lo haces? O sea Yo me escucho En un video resubido De YouTube Y me doy asco Y tú ves tu puto Programa de mierda Otra El show de Sonia De esto ¿En serio? ¿Ondo? ¿Sí? ¿Te puedo preguntar? ¿Te puedes callar? ¿Cómo piensas que me hacen sentir? Quieren desplazar un sistema Que es bueno para mí No me gusta de ellos De todo Eso es solo lo que dicen Los perros Espera ¿Te sientes eso? Estamos deslizando ¡Venga! Claro Es que soy tonto Tío A ver Es que es tan tonta Que digo Yo que sé Igual se meten al rollo Y hablamos un ratito más ¿Sabes? Dios Hija de la gran puta Pues te quito la almohada de sitio Toma Y me llevo tu cinta Y antes de irme Llamo a Adam Bueno Bueno eso Oh my fucking No era por eso Vale Pero pensé que era policía No es Vale Adiós pringados Soy rico Seguid protestando Puta gente sin dinero Yo mientras me veré champán Hijos de la gran puta Claro Que encima le pasas Con una limusina por delante Pues no va Está cabreos Es que de verdad Sonia Es imbécil Bueno bueno Hola soy rica No voy a insistir más En eso de tal No claro Un poquito de caña Un poquito de caña Ya se han me dio cuenta Vamos a Calmanos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya dos motos Para escoltar ¿No? La de René Ah pero si tiro Uno Muchas gracias Grande Si mejor dos Es que tres líneas Va a ser demasiado Y me da dinero encima De verdad Que niña más agradable Como la gente La puedo odiar No lo entiendo Que antes yo no soy rey Con el Prime Muchas gracias Valdur También Gol tiro Muchas gracias Es que llego ya ¿Eh? ¿Cómo? Pero ¿Qué ha pasado? Le llamáis Que suerte A que he jugado Muy bien Muy inteligente Si tengo que dormir O comer tío Porque si voy hasta allí Claro Podríamos ir por el monte Y ya asegurarnos Una victoria Redonda ¿Sabes? Bip Bip Bienvenidos Al Bip Bip Big 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 Ass Como yo Borrar System 32 ¿Qué está diciendo? A ver Vale Esto Da más vida ¿No? Buah Y bebida también Venga Yo creo que es un gasto Necesario Aparte que igual Puedo robar algo Como una buena rata Alex 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 Está de todas partes Niño pesado ¿Le debo que ganar Al jugar a esto? Me encanta Ven aquí Ven aquí Spursito ¡Humillado! Dios Al Spursito De este universo No le entraba Sandor ¿Cómo se nota? Dios Dios ¡Espursito De pavila Cuidado eh Cuidado eh ¿Ah no? Vete allí Siéntate un poquito Y así míralo ¿Vale? Has perdido Contra el mejor ¿Qué le va a hacer? Boteo esto El mejor gamer Que se recuerda Totalmente ¿Qué quieres? Ahora Nicolás Polprime Alex ¡Microsoft! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh dios! ¡Uh! Me la juego un poco Es que Le veo como que Claro Este es el hijo de la poli Le veo como que O sea Creo que le suda la polla En realidad Todo lo que pasa Solamente quiere jugar A jueguitos Y construir maquinitas Que sean tecnológicas O sea Le veo como que Está muy indiferente Ante todo el cambio ¿Sabes? Vamos a jugar un poquito Greedy Uy No soy yo eh Es que yo creo que Le suda mucho la polla ¿Estás bien? ¿Por qué tienes que andar así? De verdad Para 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 La gente nos está mirando Para No No puede parar Ya no hay nadie Que lo pare ya El libre independiente Ahí te paré ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Je je je! ¿Ahora qué? ¡Hostias! Claro, claro Es que hablando así Tardas una eternidad En llegar a un sitio Que está al lado ¿Ah, sí? Claro que sí Es robar Pero no Claro que sí ¡Hostias! Que baja que el niño ¿Eh? Bueno Perdóname Chaval que lleva una antena Robada de una puta Televisión De laña de Apple Perfecto Pero qué tecnología Si llevas una mochila Y una antena guarra O sea ¿Qué me está diciendo La cámara, verdad? ¿Qué me está diciendo El tío este? No, déjame ver Que llevo tecnología A punta Llevo una antena Guarra Y un ¿Qué ha pasado? Quien tiene culo Tiene miedo ¿Qué tú es? ¿Eh? Usa tu aparato Tu aparato de hackeo Y descubre si están vivos Es que Habilidad aprendida Hackeo O sea Que su padre Igual descubrimos Que está O sea Hay una historia paralela Constante Mientras él Yo robó toda la pasta ¡Hostias! Me cago Hide, 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 hide ¡No cállate tú! Yo odio la gente Que dice que te calles ¡Cállate tú! ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Joder ¿Puedes ir a la sala de atrás? Parece diferente Como si alguien ha estado aquí Joder Ok, sento Ajá Ok, bye No, 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 no ¿Puedes ir a la sala de atrás? ¿Quién es ir a la sala de atrás? ¡Ren! 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 Es tonto Espera Que suerte cabrón ¡Hostia! ¿Qué coño había... ¿Pero qué? ¿Qué acaba de pasar? O sea, me he esperado un poco de resistencia Algo como Oye, no, no te vayas, has robado todo el dinero Debería llamar a la policía, ¿sabes? No sé Pero tengo un coche ¡La mierda! Me deja irme Y le robo el coche ¿Se puede ser más hijo de la gran puta? Creo que no, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Vale Me quitó el dinero robado Sí, pero no la llave del coche Me cago en Dios Escucha Papeles del vehículo Ah, no, es de una vieja The Brothers Quiero poner The Brothers A ver qué pasa Conducir rápido Sí Se va a liar Pero tengo que hacerlo si o sí, ¿eh? Por esto Mira, las cosas popean Me gusta mucho No, es que no No había, no había más caro Hostia Me cago Hostia A ver, los papeles son de una vieja No voy a... No sé si cuero, ¿eh? ¿Te imaginas? Me paran por... Egreso de velocidad Y digo Oye, ¿qué opinas de las brigadas? Por la puta de gana Y aún no sé No puedo hacer nada, ¿eh? Coloco a tu hijo Eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le insisto un poco A ver si Por algún milagro Es atropellada brutalmente O sea No tengo mucha más opción Me voy a la verga, ¿eh? Al lado de la frontera Me parto la polla, tío No, es que no tengo chance a nada Ahora mismo A ver Si le doy a esto es falso Y si le digo que no los tengo Es la única opción que tengo ¿Qué significa que no los tienes? Déjame preguntarte una pregunta Y quiero que seas honesta conmigo, ¿ok? ¿Cuál es este carro? Digo que es de mi amigo ¿Pero cómo se lo va a dar? Si es de una señora Tengo cara de vieja Soy un adolescente Que escucha a Moon Y no va a colar ¿Entiendes eso? Y encima digo, bro O sea Yo no he visto ninguna vieja Diciendo, bro Aún Es con un amigo Es mentira Porque me registra la placa Es mío Me suda la polla No, niña Te lo estoy diciendo Me doy a la fuga Está bien, está perfecto Me gusta No, no ¿Estas brigadas Think they're gonna take me down? Flora, Peachfuzz ¡Uff! ¡Hostias! ¿Qué pollas? Me cago en la puta ¡Viva! ¡No puedes perderlos, chico! ¡No puedes perderlos, chico! ¡Cállate! ¡Reflejos de boxeador! ¿Entiendes esto, policía? ¡Mira, te vacino y todo! ¡Mira, mira! ¡Mira, pa, 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 pa! Un poquito ¡Mira, pa! ¡Qué sustito, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo bruscamente giro! ¡Sin parar! ¡Olé! ¡Yepa! ¡Uy, que no! ¡Qué sustito llevasteis todos aquí, eh! Un poquito ¡Pum! ¡Papa! Te lo explico ¡Pum! Te lo grito ¡Pum! 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 Soy el mejor conductor que se recuerda Sí, soy ¡Pum! ¡Halme un pit! ¡Pum! ¡Wow! ¿Cómo? ¿Me giro ya? Sí, sí Por culo, sí, hombre Me busco la vida Un poquito de música, para descensar Ya está Es que es incómodo, ¿no? Un poquito de... Quiero un poco de... Quiero pensar en la vida Como... No Me veo un poco iris a waves Ahora mismo Acabo de agredir a una persona Librarme de una situación comprometida Sí Es un momento para esto Aquí estoy yo, amigos Huyendo del destino sin parar ¿Es esto? Cuidado Ahí está la montaña, chaval Llegamos, ¿eh? ¿Por qué es más largo un camino de 9 kilómetros que de 11? No lo entiendo, ¿eh? O sea, un poco... Buah, 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 buah Pero tengo dinero, ¿verdad? Claro, pero subir... Claro, ahora va a cambiar esto Va a haber cosas diferentes Hostia, claro Tengo que hacer aquí ira de Dios Claro, esto va a cambiar ahora Hit the road, Jack Eh Matear Ah, va Mira qué rebelde soy Tengo que hacer aquí Tengo que hacer aquí ¿Puah, pero si no me voy a hacer aquí? ¿Puah, pero si no me voy a hacer aquí? ¿Puah, pero si no me voy a hacer aquí? ¿Puah, tengo un amigo que vive aquí? ¿Puah, eso es lo que? No, nada... ¿Puah, legal? ¿Puah, lo que veo? Claro, por aquí bajé una vez Pero ya no puedo bajar otra vez Porque la vida es Un constante movimiento perpetuo De situaciones y circunstancias Que no podemos controlar, ¿sabes? Te voy a dar la vuelta Buscar otra alternativa La cual genere a su vez Otra situación posterior Que nos llevará también a plantear Otra posible huida distinta A la que actualmente estamos Pues Llevando a cabo, ¿no? Un poco ¿Cómo hablo? Debería ser escritor, la verdad Tengo un hablar Un don de gentes Espectacular Claro, soy como Yo soy como ese papel Que te hacen firmar Que no entienden nada De lo que estás firmando Pero está ahí Y dices, bueno Si tampoco lo iba a entender mucho A ver A la verga ¡A la verga! ¡Uh, hijo de puta! Hemos llegado ya A la cueva Que salvo a otro Voy a salvar a otro Tengo dinero Tengo dinero de sobra Para comprar bebida E irme por el monte No es broma Claro, pero ya no puedo ir por el monte Por algún motivo, ¿no? Claro, si voy por el monte Pasará alguna circunstancia O acontecimiento Que me impedirá a su vez Continuar por donde fui anteriormente Por lo tanto Me va a tocar ir por Vamos a poner aquí un poco Para llevar la contraria A mis anteriores personas Voy a decir que voten Foto de locores Un poco Eso es Y ahora lo tiro Hostia, voy a llegar pelado, ¿eh? Ah, dormir Sí, sí Tru, 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 tru Hostia, tengo el pase del gobierno Es verdad Y con eso puedo entrar Soy diplomático y tal O sea, puedo entrar Donde me salga del enorme rabo Me parece perfecto esto, ¿eh? Hostia, claro Pase del gobierno, ¿eh? Que además El propio nombre dice Pase del gobierno Que significa que es un pase del gobierno Por lo tanto Soy el gobierno, ¿sabes? Y todo lo que ello implica Por lo tanto puedo pasar Yo creo Claro, es jugársela, ¿no? Igual dicen No me tiene usted cara De ser gobernante Y digo Pues eso es tu opinión ¿Sabes? No la mía Tirar las piedras te quita energía Yo no creo en 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 el karma Ni los chakras Yo creo en mí mismo Yo creo en que Anteriormente dejé Una piedra con dinero Y estaba el dinero ahí Una puta piedra No me va a hacer Que desaparezca el dinero ¿Entiendes? Eso es tontería Son todo Por pocosidad A ver si alguien No Hay que comprobarlo Bueno, Sandy ¿Pero cuántos adolescentes Cruzan al día la frontera? Igual alguno ha dicho Voy a dejar aquí Un par de dineros Para el que venga después Porque es gilipollas Como yo Voy a echar Como ya no necesito comer más Le voy a echar Tres pavos Al cédulo de la fortuna Para equilibrar mis chakras Eso es Wow Me siento como tántrico Estoy como que Me como el mundo ¿Sabes? ¿Cómo se notan Estas cosas tántricas? Claro, pero Y con el pase este de mierda ¿Por dónde voy? Claro Voy a pata Me suda la polla ¿No? ¿O qué? ¿O me meto por la zona aquella? Es que soy intocable Ahora mismo Es que soy putamente Intocado ahora mismo Soy del gobierno ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Ahora mismo Nadie me puede hacer nada Voy a entrar aquí Le voy a ser a la tragedia Y te voy a decir Déjeme pasar Humilde policía Que trabajas para mí Y les cago en la No amigo Estoy aquí Para que me dejes Pasar la frontera Porque soy gobernador Mierda La he cagado ¿Se puede iniciar esto? You only had one thing to do ¿No puedo iniciar esto? You only had one job Agente hoy no será el día Pero la próxima vez que vuelva Pasaré Con mi pase de gobernador Oye Y si dejo el pase Debajo de la piedra Para el siguiente Porque yo ya no ¿Eh? Y si dejo el pase Para el que venga ¿Eh? Es que sea más listo que yo Bueno ¡Dios! ¡Eres idiota! A ver ¿Puedo ir por la montaña? Ah ya no me deja ¿Verdad? Me cago en la puta O si No Ya no me deja O si me deja Es para un poco de chicha El rollo Claro pero Y no sirve igual Haciéndole esa B Es que Buah tío Que cagada Mira los de la B Esta Reinicio ¿Pero qué hago? ¿Cargo? ¿Cómo? ¿Cómo cargo el punto de control Ese que dices? Nada Voy por las minas Es que ahí me pedía un Pero Sí ya A eso voy Ah coño Ah me van dando habilidades Vale Podría entrar perfectamente Con la habilidad de hackear Está bien O sea Literalmente Este personaje es Jesús Puede hackear Y tiene un pase de gobernador O sea Esto es precioso La verdad Solamente Solamente persona autorizado Pero es que soy gobernador Yo puedo entrar aquí Un Un Dos Tres meses Apoyando con la sub Animo con el combate grande A ver Ser gobernador No te preparas Para estas cosas También te digo Gracias mapi Por los tres meses Muchas gracias Con todo Perfecto Oh my god Casi me muero Ah eh Ah 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 eh Mal rollo No me jodas Órdenes ¿Qué? Me lo voy a guardar Por si acá ¿Qué haces aquí? No entrenando No Ismael Si quieres entreno Hasta las 7 de la De la mañana Duermo dos horas Y sigo hasta las 7 y 10 Si quieres no paro Oye ¿Qué coño es esto? Esto es Esto es La ruta 97 O O Older No, no, no No soy un guardia Soy un gobernador Detenido Hostia Oh no F Zelda o Depor de la Coruña Soy del equipo Del que tú no seas Para tocarte los cojones Así que si eres del Depor Soy del Celta Jole Mira Fíjate Eso te pasa Por no guardar Estamina hasta el final Si fueses tan bueno Como yo este videojuego Lo sabrías Ah Quería irme cerrando la puerta Pero no puedo Muchísimas gracias Es de boquita Pero eso sí De boca soy Lo siento por lo de River Pero yo soy de boquita Mamá He elegido un camino Es posible que sea el erróneo Pero ya lo hemos hecho Me equivoqué Me equivoqué Oh Oh Como es Dios ¿Lo hice? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya matan! Bueno, sí, quitándolos de los tres que he matado ya, sí, el resto también, la verdad. ¡Vamos, joder! Dos salvados, chicos. Hoy he triunfado hoy, ¿eh? A la mierda de los haters. Sobre una chica llamada Elisa Waves, que habita en su habitación difusa, viviendo al límite cada minuto y solamente su ambición personal de ser mejor día a día, buscando interiorizar mucho mejor la paz y la estabilidad emocional. ¡Vamos!